Échale una mano a la cantera. Ya están en el escenario. Desde tiempos inmemoriales la cantera sufre el azote del amante rumbo rural. Y este malaje aliento bastante, dice, hasta el mitad. Qué pena del futuro, del futuro de mi fiesta, que algunos no la tienen porque les tomen la siesta. Hay cantera, hay misiquillos, que los padres se lean y ellos solo quieren escuchar un callo como el del piño. Dejarse de riñas, dejarse de pamplinas, que solo quieren disfrutar entre papelillos y serpentinas. Y ahora te dirijo a ti, al que rompe las actuaciones de los niños. Ojalá te ente una cosita en el ojo un lunes y no te salga hasta el domingo. Que esto es el futuro y al que todavía no se entera, échale, échale una mano a la cantera. ¡Hola! 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 ¡Olé, ole, ole! Que estamos en la final, ole, ole, Mikael. Y lo diga boca llena. Y el que no diga ole, que se le seca la yerba buena. ¡Ole! 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 ¡Que estamos en la final! ¡Ole, mis hermanos! ¡No va a gastar! ¡Si no va a pasar la mano a nosotros! A nosotros na' más y de los demás cuartetos que me decís que me quiero enterar que todos tienen su sello. El de Harry Potter y las pedazos fan, sello galletano como el que más. Y el de Capitán Garfio y Peter Pan, mucha gracia y tabla pa' rabiar. El de Harry Potter, tiene el sello que demuestra que la provincia también se han parodiado. ¡Ole! ¡Ole! Que todos tienen su sello, que te lo digo caro. ¿Que y? ¡Pues nuestro es más caro! ¡Corazón! ¡Pues solo tú, que no llego yo! ¡Y yo, y tú de donde viene con la carají! ¡¿De dónde voy a venir?! ¡De sacarme el DNI! alucines porque soy teófila martínez pero qué estáis haciendo que yo tocando los palillos ten cuidado que después con eso salen callos purgarcillos callos mirad mirad que se nos va en el mar no no lo ve se lo ha ido de la mano otra vez mira qué bien me va sola nadie a mí me controla bueno ahora que se desburga no huele raro aquí 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 alguien se ha pedido que nació eso eso que nació a mí no me engañe amigo que no casi mi hermana que está comprando el martí la prueba conmigo ahora y ahora alguien sabe ello que no que sea yo que me crujío vaya tela vaya tela que cada vez que se nos va un dedo siempre se tiene que liar la mano que cada vez que se nos va un dedo siempre se tiene que liar la mano ahora sí que se va a liar mano porque no tire la piedra y deje de la mano escondida que por qué se va a liar mira quién viene por ahí rosa la lía excelente y tú estás roto yo escuché como crujía esta es la bambalina y esta es la risolía rosa la lía dónde va con ese pájaro ese pájaro mejor que tú cantando no sé pero yo lo voy a ver aquí porque más vale más malo que siento volando y hace lo que le pasa que dibujo está ahí encogido se nos ha quedado el amor mío y yo meñique despertada eh porque vamos a los lados cumple anda duerme esta otra vez anda duérmete otra vez anda duérmete otra vez duérmete otra vez Rosala lía cómo te fue la esa mendaye que no nos dijiste na ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Sí, sí, malamente! ¡Y tu madre no te dio nada! ¿Y tu madre no te dio nada? ¡Que no me dio nada! ¡De la otra! ¿Alguna respondería bien, hombre? ¡Sí, mi nombre! Porque nadie a nadie cerca ¡Rosa la lía! ¡Rosa la lía! ¡Si tú estudiaras, seguro la probaría! ¡Ay, no veíse que estoy enfadada! ¡Porque todavía estoy castigada! ¡Rosa! ¡Yo sé que tú cantas muy bien! ¡Y tienes mucho arte! ¡Pero por qué siempre viene en Xandar, Rosa la lía! ¡Porque tengo instancia en el baño, María! Cambiando de tema El otro día me dijeron que sí será comunión, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Contraí la comunión! ¡Contraí la comunión! ¡Será contraje, anda! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que le dicen Xandar! ¡Aro! ¿Por eso te miras tanto a la gente? ¿No lo ves? ¡Tengo tu mirada, tu mirada clavaca! ¡Como una vaga en el pecho! ¡El flamenco de Xandar! ¡Ella, hoy en día, ni el flamenco ni es nada! ¡Yo estuve en un grupo flamenco que cantaba sevillana! ¡Vamos, que te quitaba el sentido! ¿Y cómo se llamaba ese grupo? ¡Los dedos, vercosío! ¡Es verdad que tenían un compás! ¡Eso era tan bombás! ¡Que daba un campeón! ¡Y quien tocaba las palmas! ¡El tío Saboñones! ¡Ustedes, ¿estáis seguros que eso sería bueno para mis flamencos? ¿Ustedes pondrán la mano en el fuego? ¡No, no, 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 no! ¡Si tú quieres escuchar flamenco de verdad, escucha al palomar! ¡Vete al palomar, escucho nada! ¡Mañana, caballita de la alta! ¡Cora, eh! ¡Me he dado cuarto a dos diez! ¡Que tiene bulla Rosalía como si tuviera algo que hacer! ¡Tráte unas papas de la Dalí! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Me voy a marcar! ¡Me voy a marcar! ¡Ricón, licón, licón, licón! ¡Tráte unas papas de Rosalía! ¡Yo creo que no se canterá! ¡Titín, me da pena! ¡Qué bella vestida vulgar! ¡Yo creo que Rosalía ni siente flamenco ni siente nada! ¡Yo, yo me voy a mojar! ¡No, no! ¡No hagas eso, Lula! ¡Tú cuando te imugas no te pones blandita arrugada! ¡Sí! ¡Pero más blanda se pone! ¡Mi tira la verruga! ¡No, lo mejor para eso es secarte con el secador de manos de los bares! ¡Sí! ¡Pero siempre hago lo mismo con mi madre! ¡Ira! ¡El otro día me sequé en un secador de manos porque me manché con un yogur de anones! ¡Y qué hiciste! ¡Lo que hace todo el mundo! ¡Secarse en los pantalones! ¡Ira! ¡Por ahí vienes de furgar! ¡Menos más! ¡Uy! ¡No va lo que a tardar en llegar! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Estaba sola! ¡No vean si me controla! ¡Yo me acuerdo! ¡Yo he traído el color! ¡No! 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 ¡Dorito! 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 Lo mejor de los doritos es cuando te termina el paquete y te chupa todos los doritos. Mira, el otro día fui a darle un dorito y me mordió el perro de mi tía esa vez. ¿Y no le relliste? Hombre, claro, le dije, no muerdas la mano que te deja de comer. ¿De comer? Yo compré un huevo. Yo lo lleno el fuego. Yo le he hecho el asado, este lo frío. Y este que es el más gordito. ¿Que yo no me lo comí en maletas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que estoy abierta? ¿Ustedes que creen que este cuerpo lo regala? Esto no está abierta, te lo digo yo. Que sí, que te lo diga con el corazón. ¡Oh, qué bonito! Oye, ¿no tenían una mano por jugar con Javier Ligera a piedra, papel o tijera? Sí, pero ahora no la puedo ser. ¿Por qué? Porque vamos a darle al octubre. ¡Cuántos hermanos! ¡Cuántos hermanos! ¡Cuántos hermanos! ¡Oh, qué arte más grande, qué gracia tienen ese quinteto, eh! Cuarteto tú, dice. Bueno, y ese ya se cumple. Hay que ver los nerviositos que te cantamos en semifinal. Y es que este teatro impone más que mi madre, con una babucha levantada. Me tiemblaba los nudillos, la uñata me mordía. Y ella disfra partío, porque no va como se movía. Este es nuestro primer año, y va normal que me corten. Normal que me corten. Y busca mi mami. Y más que nosotros, el que se corta. El onda K, el onda K, el onda K, el onda K. ¡Viva! Y yo mismo lo creo. Pero ahora el puntual no. ¡No cogerse los de ojitos! ¡Mi hermano, mucha pillita! Mi hermano, mucha pillita, ¡ay, que le gusta una procesión! El hermano de la pena y de la sentencia, y por supuesto de la pasión. Hermano de despojado, todos los años da dinero. A ver libro de familia, vení allí hasta el ruido. En todas, aportar algo, como un buen hermano haría. Y el que da dinero por la cofra vía, y yo soy su hermano y no me da ni los buenos días. Estamos en la final, ni yo mismo lo creo, pero ahora es puntual no. No, 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 no. No, 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 no. Un, dos, tres. Ya están aquí los deditos, ya están aquí. Ya están aquí los deditos, ya están aquí. Para que usted se pueda arrancar por la zona de la guarda. ¿Dónde no llega? Para reír, para cantar, para disfrutar. Si en el recreo, al desayunar, siempre sacamos galletita cuadra, con dibujito sin llorea. Tú sabes que esto está rica. Esto está rica. Esto está rica. Tú sabes que esto está rica. Ya lo ve, se ha vuelto a romper, de jugar en el recreo, mira cómo tardeo, ¡qué feo! ¡Aaah! Que tiene mala cara y hasta mal color, mira, cúchalo, que siento frío y calor. ¡Aaah! ¡Aquitito tostío! ¿Qué te va a pasar, corazón partido? Te vamos a curar, todos tus lesiones. Te vamos a leer que no nos estaban roles. Te vamos a tapar esta noche si hace frío. Te vamos a curar, ese corazón partido. Turita, pache, corazón partido. ¡Tirita! ¡Tirita! Turita, pache, corazón partido. Y hasta el corazón contento, el corazón contento, lleno de estirita. Toda la tarde mi madre me gris a mí. Anda, sécate la mano. Todo lo que toca lo vea señalado. A la vez aprende de tu hermano. No puedo seguir jugando, ni comiendo, porque me repara tú. Y en fe, así no puedo hacer nada. Hasta que se me se quesudó. Hasta que se me se quesudó. Y yo... Mostradores, mostradores de la viña, mostradores de la viña, mostradores de la viña, mostradores de tu barrio. Como duelen tus maderas, a veces se hacen mostradores, que sean ya de goma elba. Y antes de terminar, queremos reivindicar... Que cuidemos la cantera, que el futuro es el carnaval. Y a nuestros padres y conocidos, les queremos decir... Que cuando terminemos de cantar, que no se vayan, que hay compañeros que siguen cantando aquí. Y a los que no se enteran, échale, échale una mano a la cantera. Ya me tengo que marchar, un, dos, tres. Ya me tengo que marchar, no te canto más nada, gracias por este rato. Que desde que iba a ensayar, no he parado de soñar, con cantar en el teatro. Y, que alegría me da, cuando veo que al final, no somos cuatro vasos. Y quiero con mucho que no quieran, que aquí siga habiendo canteras. Se van a tener que aguantar. Y échale, y échale, con nosotros échale. Una mano a la cantera, que el futuro no se muera, que yo me muero con él. Y échale, y échale, con nosotros échale. Una mano a la cantera, que el futuro no se muera, que yo me muero con él. Y échale, y échale, con nosotros échale. Que cada vez ha acercado. ¡Sinero! 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 ¡Oh, qué arte!